Con tranquilidad y confianza en hacer lo que veníamos haciendo, que fue lo que nos viene manteniendo ahí arriba los últimos años, y sabiendo que había cosas que mejorar, pero que estábamos en el camino correcto. Creo que una derrota no te tiene que marcar el termómetro de un año, en este caso fueron 12 días, pero estábamos muy confiados en que estábamos en el camino correcto, y bueno, por suerte hoy pudimos volver al triunfo, que es importante para pensar a construir desde ahí.